Montongo A mi cliente es el loco A Rafa, me gusta el mono A Freddy, me gusta el mono A Victor, me gusta el mono A Estelio, me gusta el mono De todo lo que se cocina Se venden las en Montongo De todo lo que se cocina Se venden las en Montongo Y como yo hago comida A mi cliente se lo pongo Y como yo hago comida A mi cliente se lo pongo A Sonia, me gusta el mono A Cate, me gusta el mono A Luisa, me gusta el mono Amanda, me gusta el mono A Rafa, me gusta el mono A Freddy, me gusta el mono A Estelio, me gusta el mono A Manta, me gusta el mono A Manta, me gusta el mono A Manta, me gusta el mono A Carmen, me gusta el mono A Rosa, me gusta el mono A Tina, me gusta el mono A Luisa, me gusta el mono ¡Gracias por ver!